Bienvenidos a Fútbol 360 EC con la mejor información deportiva Barcelona volvió a mostrar efectividad en el estreno del técnico Fabián Bustos y venció en un duelo intenso por 5 a 3 a Macará este sábado en el estadio Cristian Benítez en un encuentro de la décima jornada de la segunda etapa de la Liga Pro En la undécima fecha Barcelona visita a Emelec, es una nueva edición del clásico del astillero y Macará recibirá a Gualaseo Luego de la victoria ante los zambateños, Bustos declaró Hicimos 5 goles, pero también nos marcaron por errores nuestros Debemos trabajar para evitar eso Lo más lindo de hoy fueron los 5 goles y volver a sentir el cariño de la hinchada de Barcelona la más grande del país Con la baja de Alexis Zapata por lesión, Emelec enfrentará a Aucas en un partido vital para las aspiraciones de ambas escuadras por ganar la segunda fase de la Liga Pro El posible once de Emelec sería con Pedro Ortiz en el arco en defensa Romero Caicedo, Aníbal Leguizamón, Mardo Mejía y Jackson Rodríguez En la mitad de la cancha, Dixon Arroyo, Sebastián Rodríguez, José Ceballos, Brian Carabalí y Diego García y en delantera, Alejandro Cabeza ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!